Quiero que ustedes observen desde el mirador, el mirador de San José de Oriente, a aquellos que me dicen que no salgo en los, que no salgo en los videos, ajá, mírenme, aquí estoy, hola, ajá, ok, así que voy a pausar el video y después les sigo comentando por donde vaya, chao. Gracias.